Hemos subido más arriba del pueblito Los Lloros ahora, vamos al plan que la buscaron. Era necesario tomar aquí unas cuantas escenas del paisaje. Estamos a más de 1.200 metros. Es increíble, los parbonales que pierden el río. Los colores, las montañas, la cordillera de los ojos. Es increíble, los parbonales que pierden el río. Los colores, las montañas, la cordillera de los ojos. Los colores, los colores, los cientos de несergios. El río Están, el río de los pies. Los colores, los colores, los colores. La colores se desculpe. El río de los colores. El río de los colores, los colores. El río de los colores. ¡Gracias! 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 ¡Ah, eso! ¡Estoy allí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Istiaria!!! Me empieza a salir agüita en la nariz y me empieza a doler. ¿Será por la altura? Puede ser. Esta es la cordillera de los Andes, en el medio casi está. Muy bonita. El río Las Juntas o algo así. Que bajas ese uno a los otros del río Jorquera, el río Manfly, juntan, unen a él. Forman el río Cosmetod. Estamos como a más de 2 milímetros de altura aquí, por lo menos. Con el aire seco cuesta respirar un poquito. Estos caballitos guachitos están aquí. Ya viene la camioneta. Este paisaje es muy lindo. Ya viene la camioneta. Gracias por ver el video.